A ver a dónde voy En busca de la que amara Perdida la tengo yo Y ahora me encuentro solito Solito a mi corazón Perdón el dueño de casa Por lo que he venido yo Hasta su rancho buscando Ay mi perdido amor Y ahora me encuentro solito Solito a mi corazón Solito a mi corazón A ver si es un chavo A ver si es un chavo